Música Cuanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se cajeron tanto así Que ya guardo tu sabor, pero tu paz también Sabor a mí Si negaras mi presión en tu vivir Estaría con abrazarte, conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu teño, no ve nada Yo no tengo vanidad de mi vida No le puedo Suerte por recuerdos, trajos de mudar Pasarán más de mil años, muchos de más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero hasta aquí, la boca y el peras Sabor a mí Música No pretendo ser tu dueño No sé nada, yo no tengo vanidad Que en mi vida, no tengo vanidad Que en mi vida, no lo he bueno Sabor a mí Música 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 Música